¿Al final termina con un empate? Sí, la verdad que se pudo ganar. Yo siento que fue un gran partido de nosotros. Creo que tuvimos mucho tiempo enfrente y con muchas ocasiones de gol, pero digo, es parte del fútbol, así que nos vamos tranquilos. ¿Te pareció justo quizá el empate por lo que generó hoy? Pues la verdad sí, yo creo que tuvimos mucho más de jugadas, pero digo, es fútbol y todo puede pasar, así que nos vamos tranquilos, como te dije. ¿Qué pasó en la jugada con Carvalho? No, esa jugada, de hecho me tiró un balón por la espalda y Cabanillas, creo que es el lateral, me empuja y yo choco ahí y la verdad que me enojé y después viene Carvalho y son cosas de fútbol, no adentro de la cancha y creo que tomamos malas cosas, así que eso puede pasar, así que, como te digo, son cosas de fútbol. ¿Te llega a insultar de alguna manera? ¿Cómo? ¿Carvalho te llega alguna palabra fuera del lugar, quizás? ¿Cómo te mandaste? ¿En Carvalho? ¿Pero qué me...? ¿No te digo? ¿Me dijo algo? No te digo, te pregunto. Sí, te digo, hasta yo le dije, le dije de todo, así que fue para ambos, así que la expulsión estuvo bien. ¿Los dos se calentaron? Sí, la verdad que sí, como te digo, es parte del fútbol, quedó ahí en la cancha, así que vamos a seguir nosotros y vamos a seguir jugando como lo estamos haciendo. El producto de un partido bastante friccionado también, ¿no? Sí, normal, es un clásico y nadie quiere perder, ocupamos los puntos para seguir arriba en la tabla, así que nosotros vamos a dejar todo en la cancha como siempre. Ahora, ¿alguna situación complicada que dices ustedes con el tema también de los administradores, están sacando los partidos adelante? Sí, no es un tema que podemos resolver nosotros como jugadores. Nosotros estamos siempre metidos para sacar los puntos y siempre con el club del Sportboy, ¿no? No veros en la tabla con la cancha centroamericana a pesar de los problemas económicos. La propuesta es interesante, ¿no? Para hacerse un torneo internacional. Sí, muy contento porque estábamos en la tabla muy abajo y ahora en la segunda fase pudimos recuperar los puntos y te digo, es una ilusión el tener los objetivos cerca. Y el apoyo de la gente, ¿no? ¿No vi mucha gente dando al estadio? Sí, claro, motiva muchísimo y le agradecemos mucho, ¿no? Por todo el apoyo, así que llegó hoy toda la vida. Gracias. Gracias, general. Gracias.